La iniciativa que se presentó y que reforma los artículos mencionados actualmente no se especifica, por ejemplo, en la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal lo que deben de contener los informes sobre el gasto de las prerrogativas, por lo que debemos modificar el mismo. También en la reforma se busca señalar no sólo la obligación de los grupos parlamentarios a transparentar el uso de las prerrogativas asignadas, sino que buscamos dar las reglas de cómo transparentarlas. Me parece que cada grupo, cada Asamblea Legislativa, cada legislatura ha tenido un sello que la ha distinguido trienio tras trienio y el sello de esta Asamblea Legislativa tiene que ser la transparencia y la rendición de cuentas. Si esta legislatura quiere pasar a la historia en materia legislativa, me parece que la agenda de transparencia y la rendición de cuentas es la pendiente y es ahí donde nosotros podríamos empezar a construir una historia distinta con respecto a las otras legislaturas. La Acción Nacional, ante cualquier circunstancia, ha estado promoviendo en esta legislatura justamente que se transparenten las prerrogativas de los grupos parlamentarios y es por eso que lo hicimos incluso, hemos dado este primer paso a través de la página de transparencia del grupo parlamentario, bueno, la página del grupo parlamentario en la sección de transparencia y creemos importante que el resto de los grupos parlamentarios deben hacer lo mismo. ¡Gracias!